¿Qué está sucediendo allí con Francisco? ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Ya miren, solo les voy a mostrar cuál es el ambiente, pero escuchen. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Ya bueno, dicho eso, les comento que yo pensé que el panorama cara al aeropuerto iba a estar todo un poco más ordenado, porque los vuelos, la posibilidad de llegar al aeropuerto existe, a pesar del requisito del salvoconducto para las personas que después de las 10 de la noche querían trasladarse hasta acá, es posible llegar al aeropuerto. Las personas pueden incluso mostrar su ticket de embarque a los distintos controles militares o de carabineros que hay en distintos puntos de la región metropolitana, pero las personas que han llegado hasta acá se han encontrado con que hay una reprogramación más o menos importante de los vuelos. Como ustedes pueden ver, mucha gente que ya derechamente se largó a dormir acá en las filas, en los counters. Esperando tener una respuesta, nosotros llegamos hace apenas un par de minutos y una de las pantallas que hay, al menos que está para el sector de vuelos nacionales, dice que hay varios vuelos cancelados, hay varias reprogramaciones, hay un servicio especial, me han comentado de entrega de alimentación. Mira, me voy a acercar donde una señora que hace un rato atrás estaba conversando conmigo, le voy a preguntar su nombre, su nombre y su apellido, señora, ¿cuál es? Leonor Ritt. Señora Leonor, cuénteme usted, me explicaba con mucha claridad qué era lo que le estaba pasando. Mire, nosotros de las 3 de la tarde, nosotros no vemos el toque de izquierda, pero otros de las 3 de la tarde que están con nosotros. Y resulta que no nos dan ninguna respuesta. Dice cancelado, cancelado, no dan ninguna respuesta. Yo, a mí me vino en denante un... ¿cuánto se... una baja? Tengo depresión, diadete. Cuénteme, ¿a qué hora llegó usted al aeropuerto? Nosotros llegamos a las... a las 8 y cuarto, 8, 8 y cuarto. Bueno, ¿y a qué hora era su vuelo? Es a las... 20 para las 7. 20 para las 7. Y hasta ahora no tiene... no sabe si va a salir, no sabe si va a salir. No sabemos nada. Mire, usted no quería salir, pero mire, el camarógrafo está mostrando para otro lado, así que... No, no salgamos nomás. Ya, cuénteme. 20 para las 7. 20 para las 7 teníamos vuelo, nos cancelaron el vuelo. Fui a hablar ahora y la respuesta que me dio la niña que está ahí, que los... la tripulación tiene hijos, tiene hijos chicos. ¿Y nosotros qué? Nos estamos viajando por gusto. O sea, que no ha llegado, no ha podido llegar la tripulación. O sea, y carabineros, yo hablé con carabineros delante y la tripulación puede andar en la calle como nosotros podemos porque tenemos los pasajes. Entonces, yo voy viajando no por placer. Tengo a mi hermano grave y por eso voy viajando. Está grave y me cancelan. Entonces ahora, con lo que tenemos en el país, yo ahora, yo ya no me puedo ir porque hablé con carabineros y me dijeron algo que... Usted se queda hasta que llegue su avión. No, yo quiero devolución de dinero. Yo ya no puedo viajar porque está... el país está en peligro y tengo a mi familia en peligro. Entonces, en estas condiciones, tuve que... me vine. ¿Por qué? Porque si no, yo iba a perder mi dinero. Pero conmigo y cancelaron, yo creo que nos devuelvan nuestro dinero. Dígame su nombre. ¿Cuál es? Lorena Llanos. Lorena, muchas gracias. Mira, había otra persona que estaba por acá. Yo lo estaba viendo recién, se había acercado a conversar con nosotros. Mira, acércate por acá. Permiso, Esteban. Me voy a cruzar. Ya, ya. Cuéntame, tú me comentabas... Perdón, dime primero tu nombre, tu apellido. Mi nombre es Juan Contreras. Ya, cuéntame, tú estabas también con un problema similar al que me describía la señora. Yo tenía vuelo a las 4 y media, me lo reprogramaron para hoy día a las 11.59 de la noche. A mis compañeros igual, que igual viajan de aquí hacia mi misma ciudad que es Punta Arenas. Ya, pero nos enreda acá un poco con los horarios de aeropuerto. Tú tenías tu vuelo inicialmente a qué hora? A las 4 y media. Eso era el día sábado. El día, no, hoy día a las 4 y media. De la mañana. Claro, claro, como anunciaron que había toque de queda, nos vinimos antes al aeropuerto. Estoy con mi mamá desde las 6 de la tarde. ¿Y tu vuelo va a salir a qué hora finalmente? A salir hoy día a las 12 de la noche. O sea, tendrías que esperar prácticamente todo el día. Claro. Y, perdón, ¿se han podido contactar con gente de la compañía? Desapareció todo. Nos dirigían al mesón de atención a clientes. Atención a clientes nos decían que nos comunicáramos por Call Center o por la página de internet. Y en Call Center decía que estaba todo normal, que había que esperar el vuelo. Ahora, me habían comentado, corrígeme por si estoy equivocado, que algunas compañías aéreas, las personas que tenían tiempos de espera más largo, les habían ofrecido algún servicio de alimentación. Nada, nada. Absolutamente nada. Nada. La TAM. La TAM nada. Solo esperar. Sí, solo esperar. Bueno, muchísimas gracias. Ya, gracias. Como ustedes pueden ver, se acercó de inmediato muchísima gente acá a conversar con nosotros para plantearnos... Bueno, me imagino que todas las personas que están acá tienen una historia similar, están con vuelos cancelados o atrasados. Y mira Esteban. Avanza un poco por el costado de acá para mostrar que hay niños, y hay gente que derechamente se instaló ya a dormir, así como cuando hacen espera en los conciertos grandes, que llegan los fanáticos muy temprano para poder tener una buena ubicación en el concierto. Bueno, este no es el caso de algo más liviano como un concierto, sino que mucha gente tiene que viajar por urgencias familiares, viajes programados tal vez con mucho tiempo, viajes de descanso, algunas personas, ¿por qué no en esta época del año? Y se han encontrado con este panorama en el aeropuerto de que hay vuelos o derechamente cancelados o reprogramados, pero para otros horarios que permitan, según nos contaban las personas que están esperando acá, que lleguen las tripulaciones. Nos comenta acá un caballero que lleguen otro día, me dicen acá incluso hasta el día 23, pero las personas llegaron a tiempo a tomar su avión, de acuerdo a cómo estaba programado, pero a propósito del toque de queda y las restricciones de horario para poder movilizarse por la ciudad, se ha originado esta situación. Yo camino con cuidado porque hay gente durmiendo. Les doy las gracias a todos ustedes por entregarme su testimonio. Y les seguimos mostrando lo que está pasando a esta hora acá en el aeropuerto. Sí, Carla, te escucho. Sí, Berre, esta es una medida que han aplicado todas las líneas aéreas, alguna en particular para vuelos nacionales, internacionales. Mira, nosotros llegamos, nos conectamos de inmediato, la gente rápidamente se acercó a conversar con nosotros y de lo poco que he logrado divisar yo, al menos el counter del sector de vuelos nacionales, que es donde estamos ahora desplazándonos junto a Esteban Sánchez, no vemos personas que estén en los counters dispuestas para hacer el chequeo de las personas, para que puedan entregar sus equipajes. Había vuelos a Punta Arenas, varias personas que estaban con un vuelo a Punta Arenas, que es un vuelo más largo y mucha gente tiene que ocupar equipajes más grandes y necesariamente tienen que entregar su equipaje en el counter, pero esa posibilidad a esta hora no existe porque veo prácticamente la mitad de los counters por acá y no veo movimiento, no veo personal de las compañías aéreas que estén justamente atendiendo a las personas y como ustedes pueden ver, de verdad no es broma cuando les digo que tengo que caminar con cuidado porque la gente derechamente ha tenido que acampar acá en el aeropuerto, hay gente que llegó a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, previendo el problema que había primero con el desplazamiento, con la posibilidad de llegar hasta el aeropuerto porque los incidentes que había en el centro, la escasez de locomoción, de movilización, evidentemente hacía más largo esos desplazamientos y la gente tuvo la precaución de llegar más temprano, luego hecho el anuncio del toque de queda, las personas que tenían que llegar hasta acá se apuraron aún más, llegaron, pero a esta hora no hay avión, Juan Francisco, nosotros estamos en el sector de vuelos nacionales por lo menos y es la situación que vemos a esta hora. Daniel, te escucho. Sí, complementar la información que tú entregas y que es bien dramática en algunos casos, porque vemos que también hay adultos mayores, habían niños ahí durmiendo también en el suelo con sus familias y eso también es bien dramático. Son 33 vuelos, esa es la información que entregamos en su momento, 33 vuelos de la aerolínea Sky, los que han sido suspendidos, son vuelos que van desde IASA Santiago, eso al menos es lo que comunicó Sky, ahí no sé qué ha pasado con el resto de las aerolíneas, se está buscando también qué pasa con la TAM, por ejemplo, no he encontrado ningún comunicado hasta el momento, pero esa es la información que hemos podido encontrar desde el punto de vista de la aerolínea Sky, 33 vuelos suspendidos hasta nuevo aviso y me imagino que tiene mucho que ver con la imagen que estamos viendo, lamentable, un drama que viven muchas personas que claramente tomaron las precauciones para poder volver, para irse, que tenían cosas importantes y bueno, no van a poder cumplir con eso y el punto también es, bueno, no le han entregado información tampoco, qué se hace, qué le responde, cuándo van a poder comenzar entonces su viaje, todas estas preguntas, por lo que ellos te decían a ti, aparentemente no tienen respuesta todavía. Claro, y llama también, Juan Francisco, las medidas, que a través de las redes sociales, al menos, también en la cuenta de Twitter de el aeropuerto, como de otras líneas aéreas, que durante la tarde hacían un llamado de tomar las medidas, las precauciones para poder tomar las precauciones y llegar con anticipación, eran las recomendaciones que incluso ellos mismos hacían a través de las redes sociales cuando se determina el toque de queda, incluso dan las explicaciones que tienen que dar las personas que con el ticket de embarque podían llegar hasta ese lugar y claramente la respuesta que tienen ahí es indignante y se puede entender la situación que se está viviendo, yo no sé si tú puedes recoger también la información de las distintas personas porque ahí vemos los vuelos de salida, pero ¿qué pasa con los vuelos de llegada? Sí, mira, como les comentaba recién Carla, nosotros llegamos, de verdad, llegamos y apenas pusimos un pie en el aeropuerto, nos conectamos y la gente se acercó a conversar con nosotros, no he tenido mucho tiempo de tener información de primera mano de las compañías aéreas y de las personas que ellos cumplieron con el requisito de llegar a la hora al aeropuerto para subirse al avión acá ellos me estaban esperando, ustedes me querían comentar algo, perdón, tu nombre y tu nombre, Octavio Pérez. Octavio, cuéntame, ¿qué les pasó a ustedes? Nosotros estamos desde la 8 y cuando nos acercamos a la compañía la respuesta fue es que los pilotos no pueden llegar, es que la tripulación no puede llegar, o sea, estamos todos los pasajeros acá, pagamos auto, pagamos taxi, llegamos acá y ellos no pueden llegar. Ni siquiera nos han dado comida. Perdón, ¿tu nombre? Hola, soy Nicolás Vergara. Nicolás. Mira, hemos estado, como decía Octavio, llegamos a la hora que correspondían, no han dado comida, ni siquiera una manta, no se preocupan por los pasajeros, yo encuentro que de verdad el hecho de que te tengan en el suelo tanto rato sin como ni siquiera decirte algo al respecto, o sea, que te digan que la solución es que, o lo responsable es el toque de queda, yo encuentro que eso es una falta de respeto hacia toda la gente que está acá. Ustedes se comunicaron antes con la línea E,